¿Cómo dicen? Llego y salir con otros y con otros Y pasas de mí, y de lucha de mí Que me armas bien, con todos buenos conmigo Juntos del sol, donde lejos me están Así los miro yo, me gusta que no Y ando por ahí, con todos buenos conmigo Me gusta reír, delante de mí Sigues en tu papel, el sireno feliz Y te respeto, con todos buenos conmigo He llegado a pensar, más de una vez El burrante de mí, te produce placer Y te respeto, con todos buenos conmigo Pero yo sé, que dentro de mí, esa casa de mi amor No echará a él, y te estará en paz Con todos buenos conmigo